Muchas gracias por haberme enseñado tu casa. Has abierto las puertas de tu casa, de vuestra casa. La verdad es que yo quiero hablaros con el corazón y desde el corazón. He tenido la oportunidad de hablar con Toñi, de hablar con Mónica, de saludar a algunos compañeros que estaban haciendo gimnasia y que estaban en los pasillos, de escucharte a ti, Nuria, también de saludar a algunos compañeras de María, la directora. Quiero agradecer, en primer lugar, a quienes están hoy aquí, autoridades importantes, el alcalde de la ciudad de Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, la consejera y vicepresidenta, la consejera es la que se ha encargado de que se construyera este edificio, ella y todas las personas que trabajan con ella, en la gerencia de servicios sociales, de Valladolid y de Salamanca, que están aquí presentes, la diputada provincial. Y Eloy, el delegado territorial, Eloy, levántate, levántate, levántate. Es que Eloy es el representante de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca. Y hoy, que es el día de San Ignacio de Loyola, es su cumpleaños. Le tenemos que saludar. Muy bien, Eloy. También vosotros hacéis fiestas de cumpleaños, ¿no? Sí, bueno. Yo, ¿qué es lo primero que quiero decir? Cuando construimos un edificio, lo que queremos es darle vida. Y quienes le dais vida sois quienes aquí venís, porque es vuestra casa. Os estamos ayudando a construir vuestra casa. Esa preocupación que tienen los familiares, como nos ha contado Nuria. Y lo que nos ha dicho Mónica, que a mí me ha gustado mucho, no es que esté como en mi casa, que eso es lo que queríamos. Si no, ella ha dicho, estoy mejor que en mi casa. Pues eso es lo que buscamos. Que estéis como en vuestra casa. Incluso, si estáis mejor que en vuestra casa, todavía. Porque lo que queremos es que los mayores de Castilla y León, si quieren, vivan en su casa. Y cuando vean que por unas circunstancias o por otras tengan que ir a una residencia, pues que se sientan como en su casa o mejor que en su casa. Pero no me puedo olvidar de ti, María, de vuestros compañeros, compañeras, que he tenido la oportunidad de saludar. Sois fundamentales, porque aquí voy a hablar de tecnología, de la telemedicina avanzada, de los robots sociales, cada vez se va avanzando mucho más y estamos volcándonos en tener las mejores instalaciones. Pero el personal, sois los que hacéis que ellas y ellos se sientan como en su casa, mejor que en su casa. Por eso nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días para que tengáis todos los medios tecnológicos a vuestro alcance y para que le deis ese cariño que ellos hacen que se sientan en su casa. De verdad, creo que es algo muy importante y os quiero agradecer, si acaba la discoteca... Os quiero agradecer de corazón a todo el personal. Me decía la directora que hay casi el doble de personal, un poquito más del doble de personal que en la otra residencia, la vieja residencia San Juan de Sagún. Y hay el triple de plazas para personas de Castilla y León. El sistema de plazas residenciales en Castilla y León, prácticamente el 80% de las plazas que tenemos residenciales en Castilla y León tienen financiación pública. Hay algunas que son de titularidad municipal, otras son de titularidad privada y también de titularidad de la Junta de Castilla y León, como esta. Nuestro objetivo, ayudaros, ayudaros a estar aquí. Pero si queréis seguir en vuestra casa, también ayudaros con todas las facilidades, con la ayuda a domicilio, que es ese personal que va a atenderos también y que os ayuden a hacer las labores de la casa. También la teleasistencia avanzada para teneros controlados y que os sintáis seguros y protegidos, que es algo que nos preocupa muchísimo a quienes estamos en estas responsabilidades. Y luego también estamos trabajando en otros programas, pero no me quiero extender, en algunos casos en los pueblos, facilitando, haciendo las viviendas accesibles para que el que se quiera quedar a vivir en su pueblo pueda quedarse a vivir en su pueblo. El que quiera ir a una residencia, pues vaya a una residencia. El que quiera irse con sus hijos, también les ayudamos. Y no me voy a olvidar, tenemos una política de apoyo a las personas, apoyo de quienes viven en alquiler. Estamos pagando a 18.000 familias aproximadamente, algo más de 18.000 familias, ayudarle a pagar el alquiler de su vivienda. Algunos de ellos son jóvenes, un tercio aproximadamente, y eso les ayuda a que puedan independizarse, puedan emanciparse. Pero también otro tercio, unas 6.000 personas, son personas mayores que quieren seguir viviendo en su casa y eso les ayuda a poder vivir en su casa. No me quiero olvidar de esa política. Eso no lo haces tú, lo hace la consejería que lleva las competencias de la vivienda. Y no me extiendo más. Me siento muy contento de estar aquí con vosotros, con vosotras. Yo creo que Isabel, todo su equipo que están aquí con ella, están muy orgullosos del trabajo que se ha hecho en la residencia. Quiero recordar que esta residencia se ha construido gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, porque el alcalde de Salamanca nos te dio estos terrenos donde se ha construido este edificio. Y la filosofía es hacer como, es verdad que el edificio es muy grande, pero está dividido en cuatro partes y es como cuatro pequeñas residencias en una gran residencia, para que cada una tenga su espacio y tenga la posibilidad de tener un entorno más acogedor. Poder ver la televisión con tus amigos, con tus amigas, jugar a las cartas, hacer otro tipo de actividades. Y luego hay unos servicios comunes donde se hace fisioterapia y otros servicios de terapia ocupacional, etcétera. Yo creo que, ya para concluir y no extenderme más, he dicho agradecer la colaboración en esta obra del Ayuntamiento de Salamanca, agradecer también la labor que hace la Diputación Provincial en los pequeños ayuntamientos con las personas mayores y vuelvo a mis últimas palabras con las que empecé, desde el corazón y os miro a los ojos y cuando os miro a los ojos y os veo esa cara de felicidad, no solo a vosotros, sino también a los familiares, yo quiero que os sintáis como en casa aquí en esta residencia y que el personal tenga todos los medios tecnológicos a su alcance para que os cuiden con el mismo cariño, pero con mejores medios para que os sintáis a gustito.